Música Tan buena gente que era, pero ya se murió Tan buena gente que era, me dicen varios oídos Tan buena gente que era, si él era de la sierra Así era la gente, en el día que yo me muera Y de aquí ya te mueres, siempre es la misma cosa Todo mundo habla bien, en camino pa' la fosa Pobrecito de él, ¿por qué se moriría? Ay pobrecito de él, si a nadie daño hacía Por eso cuando fuera, quiero digan la neta De cómo fui en la vida, no quiero nadie que mienta Aunque yo estoy seguro, que dirán pobrecito Les digo no, que un santo, desde ahorita lo admito Cien por ciento cierreño, aunque nací en ciudad Si en la sierra me crié, allá me andé en tierra Aunque la mera neta, no sé dónde quedaré Mis hijos y mis padres, fue lo que más amé Mujeres tuve muchas, algunas fueron malas Otras si fueron buenas, esas si supe amarrelas Me gustó de pocos, porque hay pocos sinceros Pues algunos te buscan, solo cuando hay dinero Este mundo es fiel, de eso no tuve duda Pero la vida es linda, si es que tú la disfrutas Lo que haces en el mundo, en el mundo todo pagas Fue ya después de muerto, de eso nadie sabe nada Que nunca fue corriente, tal vez, pero no fino ¿Acaso da la misma? Yo ya entendí camino Luché mucho en la vida, para lograr mis metas Nos vemos, me despido, ahí les dejo mis letras Cien por ciento cierreño, aunque nací en ciudad Si en la sierra me crié, allá me andé en tierra Aunque la mera neta, no sé dónde quedaré Mis hijos y mis padres, fue lo que más amé Cien por ciento cierreño, aunque nací en la sierra